¡Ey! No pases este vídeo, por si os tengo una partida brutal jugando contra el Wesker Ya sabéis en el modo de perks aleatorias, de perks random que ha instalado DVD Y que está brutal y lo estamos pasando súper bien con él Partida de muchas risas y diversión porque sobre todo va a haber un bodyblock Que le voy a hacer un compañero, no voy a hacer muchos spoilers, no voy a decir cómo termina No voy a decir lo que pasa, pero sí que la vamos a liar un poco Partida muy guapa, súper divertida, no voy a decir si escapamos o no Pero sí que voy a decir que si me dejáis un like, oh, como la cara Los que sois miembros del canal, muchas gracias por estar ahí siempre Y a los que dejáis un like y comentáis, que sepáis que siempre, siempre Devuelvo los comentarios, os como la cara y os dejo con el vídeo contra el Wesker Este mapa, a pesar de que dicen que es... Me ha regalado en el Twitter, me coní que te como la cara ¿Qué tengo? ¡Uy! ¿Es un Wesker? Además, empiezas ya con la ponzoña ¡Hueca, que te va a ver! ¡Hueca! ¿Me echas a mí? ¡Gracias, por favor! ¡Uy! Oye, pues no tengo una build mala, eh Éxito aplastante Fecha límite, no sé lo que hace Potencial O sea, ruptura Llevo all night with ruptura O sea, es la noche de la ruptura sexual Llevo toda la noche jugando con ruptura, gente De verdad De verdad O sea, lo que la otra noche fue Carne resbalosa Hoy es noche de ruptura Os lo juro, eh De más cinco partidas con ruptura, gente Me dejó que tienes desayuno todo Benchema No tenía esa ruleta de Per No me tocó ni una Per Me sentí estafada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebeo! Pito like, gracias por el hurcazo Ayer, en la última partida de King ¿Nos tocó? ¡Ay, me cago! Vaya bodyblock que le he hecho Pero bueno, luego la he salvado, eh Le he hecho una de caña y una de arena Not today, vale No pasa nada Mis pequeños amigos Es que no me podía mover Le quería salvar Pero de todo el pago Le he hecho dos de calma Haciéndose al guarro, eh Mira, mira, Marte, mira Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Mira como me he hecho desodorante Un momento Mis no doy una Está bien aquí Mis no doy una Te como la cara O sea, el kick El twist Lo doy una guapa O sea, gracias Por eso es 14 besazos Mis no doy una Se ha unido al canal Olé, olé Otro besito Lanzando besos Lanzando besos Mis no doy una Lanzando besos Guapísima Gracias a mí Hemos salvado Ah, nos ha muerto Vale, vale, me callo Pensaba que sí, pero no Iba a decir Gracias a mí se ha salvado Pero no, nos ha salvado A ver ¿Crees que ese pie Hablaba de mí? Este personaje o no Yo creo que tiene miedo ¿No? Pido perdón, eh Te pido perdón, bro Te casi te mato Toxic No, Kasoski, no Me doy una Muchas gracias, eh De corazón Ahí va, ahí va Pues que no, eh Estos palés son Un zurullo con patas Estos palés son ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mi, mi, mi! ¡Ay! ¡Reyman Games! Me salí por la ventana ¡Reyman Games! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Qué asco, tío, de palés! Es que estos palés Son una mierda ¡Hola, Megónica! ¿Cómo están, guapísima? Estos palés son una Pobre vergüenza de palés, tío Me necesito estunear Para activar la P Irene existe la razón Así que verá que le ha caído Un ruseo ¡Madre mía! ¿Cómo están, Megónica? Guapísima El software ¡Precioso! Escuchadme Lady Software Todo el juego Y te va más tarde Acabación, sorteo En las dos plataformas ¿Vale? Un Twitch y Kik No digo más Es que Irene En serio Esta gente Gente En este mapa Sua mierda, eh O sea, los palés Este mapa Son una patata Y ruptura funcionando ¿Cómo? ¿Cómo está trabajando ruptura, eh? ¿Cómo está trabajando ruptura All night? Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá No, no, no Está feo que yo lo diga, eh Está feo que yo lo diga Pero ruptura sexual Mucho palés Pero son los más seguros Son una mierda, papá Es Soy una patata Me gusta ver Que te está rehabilitando De oportunidades ¿Has visto Reiko? Claro Sí que yo soy profesional Si oportunidades Me lo pongo Para que vosotros También veáis Cosas Uy, ya está haciendo El motor de las cojas ¿Cómo estás? Mindo de ayuda Muchas gracias Por los 14 besazos, eh De corazón Mando un besote enorme ¿Vale? Vale 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 de ruseo No, no Not today Not today Aquí de chile Pero si me estoy escapando En todas partidas Ahí está Adiós Mr. Renko Y gracias por el follow Es que es codita No, no ¿Te hace que yo lo diga? De verdad Ay No quiero otro motor No se lo quiero hacer Mira, mira Pero mirad Mira estos dos pales Hostia Hostia Que cabrón Hostia Dios Que Vale 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 ¿Qué modo me ha servido Para no depender Es verdad, eh No es broma, eh ¿Qué es eso? Ah, te han puesto La película ahora Polimezo Gracias por la racha, eh Te han puesto La película ahora Gente No había hora Para poderla A ver Esta película A ver ¿Qué motor están haciendo Los compas? No tengo ni idea De qué motor están haciendo Vale Vamos para allá Vamos Buah Está la mierda La compa, eh Madre mía Como salvo, eh Como salvo yo Al compa ¿Pero dónde va? Me ha salido Nueve Al hijo Que me descojoso Gente Que me descojoso Que me descojoso Vale Uy, van a matar al otro Madre mía El otro se muere, eh Oh, mierda Han pillado al otro, tío Madre mía Espero que el otro compañero No está abriendo la puerta ¿Qué va? ¿Quién me abre puerta? Ni el tato A ver, compañero Escúchame, escúchame Mira, tú abres la puerta Abre la puerta, yo me encargo de él Aquí lo espero, a pecho palomo ¡Ay, compañero! Pues va por ti Espera, espera, el plan no ha salido como quería yo, eh No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, Juanky, gracias por el follow No pasa nada, ¿vale, gente? Esto era un plan, los planes a veces Tienen fugas, ¿vale? Los planes a veces tienen fugas Un poco, what the fuck Esta es la puerta ¿La otra puerta dónde está, gente? No lo sé, eh ¿Está aquí la otra puerta o no? ¡Ah! ¡Y abre! ¿Eso dónde está la otra puerta, eh, gente? ¿Esta es la otra puerta, gente? ¿Pero cómo lo voy a abandonar? Si no está la puerta ¡Chema! ¡Date por un cien pitazo, loco! ¡Pipipip! Me encanta ¡Chema barra baja gc cheered X100 Por ahí que tener un plan B O mejor dicho Una puerta B Pero, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde está la puerta, gente? ¿Eh? Tiene que estar la puerta por aquí Si no está por allí, está por aquí, ¿no? A ver, está Me voy a morir yo ahora ¡Tú! ¡Tanquéame! ¡Tanquéame! Vale, 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 vale ¡Ming, ming, ming, ming! ¡Ay! ¡Pero igual sí! ¿Por qué lo voy a estar bien? ¡Qué fantástico! ¡Oh, no, 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 no! No, gente ¿En este canal? Chema, gracias por los cien pitazos, eh Chema, gracias por los cien pitazos ¿Cómo que güey que he pagado? Por favor, Lili, por favor No, eh He hecho Dibak Yono, ¿no? Mira, a ver, gente Uno de los mejores huestes del mundo, eh Posiblemente ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sorry! 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 I try to save you Alright Alright ¡Suscríbete!